Bienvenidos al canal Ruben's Top. Lamentablemente, este lunes 8 de agosto murió la edad de 73 años después de una larga lucha contra el cáncer una de las cantantes más queridas, Olivia Newton-John. Tuvo una batalla de más de 30 años contra el cáncer de mama. Por eso su marido la recordó en las redes con las siguientes palabras. Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en lo que ha compartido su experiencia contra el cáncer de mama. Olivia Newton-John, que nació en Inglaterra y se nacionalizó australiana, fue una de las artistas más populares de los años 70 y principios de los 80, y aunque no era estadounidense, logró 5 canciones como número 1 en ese país. Además, participó de películas de carácter musical, como el exitoso film del año 1978 que protagonizó junto a Joel Travolta, Grease, que narra la historia de amor entre el rebelde Dani y la inocente Sandy, muy recordada por la canción Eres al que yo quiero, que ambos bailan y se convirtió en uno de los temas más vendidos de la historia. Y en 1980 fue protagonista junto a Gene Kelly de Zanadu, película que no tuvo el mismo éxito que la anterior, pero sí lo tuvo la banda sonora, en la que se destacó la canción Zanadu, acompañada por Electric Light Orchestra. John Travolta sintió mucho esta triste noticia y publicó el siguiente mensaje Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores, tu impacto fue increíble, te quiero mucho, nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo, tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre, tu Dani, tu John. Gracias por ver el video.